Vamos a realizar un ciclo de conferencias en el que pretendemos llevar el mensaje de prevención a 5 mil personas de todos los municipios. Para esto convocamos a la Secretaría de Salud y a los Centros de Integración Juvenil para integrar un grupo de ponentes que nos apoyen para llevar el mensaje a los 11 municipios de La Laguna principalmente y ubicar a todos los municipios en los que tenemos como alto riesgo para precisamente llevar este mensaje de prevención. Lo que queremos es que sean cada vez menos los muchachos que se acerquen a este problema de las drogas y solamente teniendo la información, los padres de familia y ellos mismos como padres pues hay mucho que hacer, identificar los factores de riesgo y con esa información pues lo que queremos es que a tiempo ellos pidan ayuda, que no se acerquen cuando ya el problema ya se dio, sino que si el niño ya no quiere ir a la escuela, si el niño anda baja su rendimiento escolar, que son algunos síntomas que nos hacen saber que algo anda mal en la familia, entonces que ese es el momento más oportuno para que ellos se acerquen a pedir ayuda. ¿Hasta el momento cuántas personas han logrado rescatar de las drogas a través de Misión Coreana? Tenemos casi 3 mil personas que han cursado ya por Misión Coreana, multiplicando a ellos por su familia, porque cada 15 días Misión Coreana lleva a cabo una semana familiar, en la que tratamos de que cuando el paciente salga y se incorpore a su núcleo familiar, la familia también esté preparada, esta es una enfermedad que afecta a toda la familia y que de algún modo, a veces nosotros somos facilitadores para que ellos continúen en este problema, entonces hay que preparar ese ambiente y ese ambiente es a través de la familia.